Que corran todos los demás, pero nosotros seguimos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. ¡Chao! ¡Las vemos L12! ¡Qué cosa hermosa, por favor! Preciosa aperturita, súper original, con tantos peluches. ¿Cuántos amiguitos que tiene ahí? ¿Tendrán todos nombres, por ejemplo? 15 peluches. ¿Reconocés alguno? ¿Un osito? ¿Un perrito? ¿Un gatito? No hay un minion, por ejemplo, ¿no? ¿Unicornio? Me parece que un unicornio. Bueno, hablemos de la protagonista de la figura estelar de esta aperturita. A ver, ¿quién es? Martina Arias, 7 años, vecina de Alberdi. Quiere saludar a los abuelos, a las tías y a todo el equipo de Seguimos. Y nosotros te saludamos a vos, como siempre les decimos. ¡Qué lindos conocerlos un poquito más y meternos nosotros ahí, en casa con ustedes! Genia, Martí. Bueno, vos sí reconociste, ¿no? ¿Algunas peluches? ¿Reconocés alguno? Sí, sí, estaba viendo algún poni, algún pequeño poni. Un pequeño poni, eso. Al fondo había un perrito. Eso son de mi época, chicos. Claro. Creo que ahora ya no. No, sí se mantiene. Es clase. Hay una edad en que el pequeño poni va en distintas formas. Antes había uno que era ese. Ahora es como que hay muchos. Bueno, vamos a hablar de eso, de la generación, de las épocas. Bueno, ves, por ejemplo, ahí decime... Es que yo me voy a acomodar, mirá. Te sigo. Decime que tenés más de 30 sin decirme que tenés más de 30. El problema es que cuando yo te diga algo te vas a dar cuenta que tengo más 40. Mucho más de 30. Bueno, pero cuando tenés más 30, tenés más 40, más 50. Por ejemplo, no sé, el tecito cuando hace frío después de comer, tecito como porque, viste que te da... Sí, sí. ...como ganas de tomarte algo y te quedas ahí como con la sensación. Una cosa que te dice que sos grande, ya que creciste, es que en el caso mío, cuando me río, toso. Terminás tosiendo. No me agarré, que toso. Sí, sí. Todas esas cosas, sí. Y hoy creo que es el mejor ejemplo de los más 30, y yo somos más 40, que nos acostamos tarde y no nos recuperamos en todo el día. Eso es algo característico. ¿O no? Una queja que empieza... Sí. Bueno, depende de cada caso, ¿no? Oye, qué sueño. Qué sueño. En el caso de ayer, nos acostamos tarde, pero nos costó dormirnos porque quedamos muy arriba con la adrenalina de los penales. Sufrimos, ¿no? Con el sufrimiento, con todo lo que dejó la selección en las clasificaciones semifinales después que le ganó a Ecuador por penales. Pero claro, no es que, che, ganó Argentina, pum, hasta mañana, no, queda tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu. Y te viene a la cabeza el penal que pegó en el travesaño de Messi, la tajada del Divo y un montón de cosas y vas a decir, no te dormís más. Bueno, vamos a hablar sobre eso y decinos a través de la consigna que tenés 30 sin decirnos que tenés 30. Y atención, porque para los que realmente contesten bien la consigna, ¿qué hay? Último momento, seguimos. Tenemos, entre quienes participen hoy, dos pares de entradas para regalar para Hola Está Pablo. Hola Está Pablo, claro que sí. Hola Está Pablo. Y que van a hablar de los más 30. Este 6 de julio, aniversario de la ciudad, o sea, mañana, en el Quality. Ay, voy a estar festejando el día. ¿Habrá algo muy característico? ¿Habrá pensado algo que aluda a Jerónimo Luis de Cabrera? No lo sabemos, y si se lo preguntamos. ¿Qué te parece la idea, Pablo? Hola, Está Pablo. Bienvenidos. ¿Cómo es? Está Pablo. ¿Está Pablo? ¿Está bien? Bienvenido. Y no está solo. No, que bien acompañado. Vine muy acompañado hoy, escúchame, por favor. Bienvenida a Lourdes. Gracias. Tenemos una compañera de 30 que sí. Está fascinada. Está de viaje. Llegaba a estar hoy acá presente y se volvía a llorar al verte. Flor. Flor, un beso grande. Y a toda la gente de Córdoba que siempre me recibe con muchísimo cariño en el aeropuerto. Venimos tarde por eso. Claro. No paran de saludarnos. Es que los más 30 somos fan. ¿Viste? Sí. Intensos decís vos. Claro. ¿Viste? Hay como toda una parte nuestra que quedó como muy fan de nuestra adolescencia que hoy está feliz, digamos. Así quedaron, ¿viste? Los más 30 escuchando bandana. Este es un ejemplar claro de cómo quedaba la generación que generamos con bandana. No, gracias por la invitación, Pablito. La verdad que para mí visitar Córdoba es increíble. O sea, para nosotros, como porteños, Córdoba ya es un país diferente. No sé por qué nos indemnizan. Independizan. Lo intentaban. Sí, sí, sí. Hubo una idea. Entre el fernet, la personalidad de Córdoba. El cuarteto. Y no reciben a los artistas tan bien como nos han recibido a nosotras. Yo sé que son un público muy exigente. Y a nosotras siempre nos han recibido con el mayor de los cariños. Ay, qué lindo. Yo fui, me acuerdo, llevé a... Otro, mirá. A familiar. En el Pajas Blanca Center yo ya era adulto. Al Pajas Blanca Center. Pará. Él me acompañó a mi hermana. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, él le acompañó. Llevé a mi sobrinita y terminó así como... Es lo que va a pasar, es lo que va a pasar. Obviamente, terminan, pobrecitos, los nenes llorando. Mamá, no quiero. Y este en el Pajas Blanca... Es como chiquititas, ¿viste? Que cuando éramos chicos decíamos, no, yo no es que miro chiquititas. Lo veo porque mi hermana está justo merendo. Mentira. Todos nos sabemos. Claro, pero el día es con chiquititas, sí. Claro, está igual. Turín, turín. No. Bueno, mirá. Nosotros tenemos una comunidad muy linda que los quieren mucho a ustedes. Vamos a jugar un segundo nada más. Tenemos abierto el WhatsApp. Pidan un emoji. ¿Qué emoji representaría los más 30? Ah, los más 30. Sí, los más 30. Y yo creo que podría ser un cafecito. Un cafecito. No hay mate, ¿no? No, una cosa así, ¿no? Ah, el ese. El ese. Bueno, está. Podemos pedir. Este. Este, el ok, el ok. Mirá, mirá, mirá. Ahí empiezan a aparecer cafecitos. Ahí va, me encanta. Empiezan a aparecer ok con café. La reacción en tiempo real de la comunidad de Seguimos. Mira, querida. Es muy gracioso, Pablo, decía. ¿Y la diste? Yo tengo más que 40. Entonces, no sé, si no sé, no soy. No, porque siempre cuento que el show es como que habla de ser adultos, ¿no? De todo lo que nos pasa en la adultez. Entonces, es de los 20, los 30. No crezcan, es una mentira. Es una estafa. Mirá, me pasó algo muy particular con Pablo, que fue compartir a Cata, que produce conmigo toda nuestra movida, todos los lourdes que hay dando vueltas por ahí, y le comparto un reel de él sin saber que era él con quien venía yo a hacer el quality, ¿entendés? Y me dice, Cata me dice, pero si me compartiste un reel, claro, no, me mató. Me reí de mi propio compañero, con mi propio compañero, no de mi propio compañero. No, 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 tremendo. Sé que te sigo hace un montón de... Vamos, viene ahí, viene ahí. Soy tu fan. ¿Y vos a qué edad te sentiste grande, Lourdes? No, nunca, ni... Yo no me siento grande, para nada. Al contrario, siempre me gusta cumplir años, me subo de la edad cuando me preguntan. Yo entiendo a las chicas que se bajan la edad, parecen chicas que están hechas bolsa. Ah, te mandás la parte dando a entender que sos más grande de lo que realmente sos. Entonces te dicen, sí, qué bien que está. Claro. Chicos, es el secreto. Ay, pero mirá qué bien que está. Tengo 48. Uy, estoy divina. Claro. Es que bien. Venga, tengo 43, pero me encanta cumplir años. Ya lo dijo el filósofo Arjona, no le quite años a su vida, les pongan... Señora, no le quite años a su vida. Exactamente. Póngale vida a los años, más tenta. Más treinta, chicos. Más treinta, yo canto cualquier cosa. No, porque ella canta, yo hago lip sync. Ese es como el trato, digamos. Ahora, dale. Si tú quieres bailar. Ah, dale. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que ese es el momento, papá. ¿Salió? Qué voz, Pablo. Qué voz, Pablo. Y eso que no calente. Claro. Espectacular escucharte, un privilegio. Bueno. ¿Vos cuando las bandanas explotaron, qué tenías, 10 años? Pablo. ¿Yo? Sí. No, 15, por ahí, más o menos. 15, 16. Este se está usando mi técnica. Bien. Qué bien que estás. Bien, Pablo, bien. O 15, 16 o las cosas llegaban tarde a Altagracia. No sé cómo lo habéis. Es que lo más probable es eso. Es tipo las películas que llegaban un mes después. Bueno. Todo llegaba más tarde a Buenos Aires. Es tan loca esta fusión y es hermosa. La verdad es que... Nos acabamos de conocer, ¿eh? ¿En serio? Sí. Es muy lindo. Personalmente no se habían visto nunca, no se habían cruzado. Ni tampoco sabía, o sea... No hubo una reunión de producción. Che, vamos a hacer esto, vos cantás, yo... Nada. No, no, no. No, nada. Fue... Es todo acá, seguimos en el 12. Exactamente. Todo ocurrió, seguimos en el 12. Paren, paren, paren. Hay que reconocer que Nelson y Cata se están quemando las pestañas hace una semana. Hola Nelson, hola Cata. Gracias Nelson y Cata, gracias. Organizando el show. Nos odias. ¿Hay mucho por definir todavía? No, no mucho, no mucho, no, no. Ya está todo más o menos estipulado. Sí, falta un ensayito, pongámosle una cosa así. Pero nada más, ¿no? El resto está... No, tomamos un mate y ya fue como... Ah, listo, bueno, sí, ah, sí, ah, jajaja, jajaja. ¿Vos vas a cantar algo en el show? No, yo quiero ver. Ella viene haciendo un personaje que es una empleada municipal. Ah, sí, 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 para atrás. No, no, sí, sí, va a cantar. Yo digo que sí a todo, ¿eh? Sí, yo sí a todo. Un par de estribillos así como recién vas a tirar. No veo por qué no. No, sí, sí, va a haber música, va a haber música. Va a haber música en el show, vamos a estar divirtiéndonos. La idea justamente es que vivamos el momento, el hoy, ahora y todo lo que está pasando, alegría y sonrisas, que para mí la invitación de él justamente genera eso y para mí es fundamental, fundamental para como estamos viviendo, ¿no? Bueno, y ahí hay una comunidad que te sigue por eso, Pablo, que se divierte con vos, que me parece que nos hace bien, yo me incluyo, aunque sea más 40, pero nos hace bien saber que otros pasan por lo mismo. Ay, mira esto que me pasa a mí, al final desdramaticemos y vamos a reírnos de las cosas que nos pasan. Claro, sí, tal cual. Y el show es eso, ¿no? Como una invitación, yo siempre digo, por ahí que me preguntan, ¿tás nervioso? Yo salgo a jugar, digamos, salgo a divertirme, porque creo que esas cosas como que se contagian, ¿no? Y que cuando salís bien y salís a divertirte con buena onda, la gente se contagia. Y si bien, obviamente, hay un montón de cosas estipuladas, hay sorpresas, hay momentos, es un show como muy dinámico que tiene participación del público, hay monólogo, hay mucho canto. Pero bueno, el día es ese, ir a divertirse, a pasar un buen momento y olvidarse por un rato de que somos adultos responsables. Olvidemos por un rato. Ah, qué bien, no sé bien. Vos cuando empezaste con estos contenidos, ¿no? Con pequeños videos, cortos, breves videos, ¿imaginabas que algún día ibas a estar gracias a esos videos frente a multitudes como las que te van a ir a ver al Quality? En mi vida, jamás. Renunció a su trabajo real. O sea, antes trabajaba 8 horas y ahora trabajaba 24-7. O sea, uno piensa que, bueno, yo ayer estaba viendo la grilla de la prensa, que tenemos que mandar un beso a Seba y a toda la gente del Quality que realmente la está rompiendo y tenemos una grilla hasta las 6 y me la tarde, no paramos. Y ya como faltamos como a dos. Sí, bueno. Pero es que entre matis, matis. Pasaron cosas. Sí. El avión que te traía vos, porque vos estabas acá. No, yo estoy acá, yo estoy acá. Igual no. No, si no, avión de Celta, gracias. Sí, vos que estés pegado. Claro, sí, sí. En el helicóptero. Y la verdad que no, que tenemos una rutina muy grande y la verdad que es el disfrutar, ¿viste? Que es, pero hay que trabajar. Hay que trabajar, chicos, hay que estudiar para llegar a hacer... Claro. ¿Y te lleva esa rutina frenética de hacer prensa, actuación, ese escenario como cuando estabas en Bandana o todavía no? Sí, estamos medio a tierra ahora. Le hice este tema inocentemente a Furia y de repente todo explotó. Se lo hice inclusive cuando había empezado. Y bueno, después me llegaron como un par de videos que fueron como muy fuertes en cuanto a su personalidad y hubo haterismo también. Pero yo la verdad que las cosas las hago de corazón. Creo que en eso estamos de acuerdo. No te jode el haterismo. Que si nos conocemos, pero los hago jugando. Hablo siempre casi siempre de mí en los temas y disfruto. Y bueno, y si a quien no le gusta que cambie de canal, chicos, hoy con todas las plataformas y todas las cosas que tenemos, o sea, si no te gusta... Igual ni se les opiera. Se quedan todos acá con nosotros. Claro. Camin, quédense acá y no digan nada. Chito la boca. Igual gusta mucho. Igual estamos todos en shock con Bandana. Vos discúlpame, pero recién una de las chicas que te sigue dice ¿Cómo que no se llevaban bien? Ay, no. Por favor. Chicos, primero nunca hablé en serio. O sea, todo lo que dije recién es un chist... Ah, no. No, fue un programa, fue un programa... Fui a un programa, no voy a decir cuál porque estamos en otro. No importa. Fui a Ferdente y me preguntaron por qué se le paraban... Ahí no nos olvidábamos. Ja, ja, ja. Al toque fue. Si escuchás los discos de cada una, fue por respeto a la gente. O sea, hubo todo un desarrollo. Claro. Hay que entender, desgraciadamente, los titulares sensacionalistas generan más vistas. O sea, más clics. Es una pena. Es el mundo del revés, realmente. Pero bueno, eso depende de nosotros también cambiarlo, ¿no? La responsabilidad también de ver contenido que no tenga que ver con el haterismo y todo eso. Depende de nosotros. Que lo repudiemos. Yo creo que hay que seguir combatiendo esto, que no por ser una figura pública... Te tenés que bancar cualquiera. Tienen derecho a decirte cualquier cosa. Para mí estamos muy atrasados en cuanto... Porque hay gente que realmente la pasa bien. Yo me divierto, la verdad, la paso bien. Cuanto más hater me pone, más amor les doy. O sea, yo me imagino deben estar en mena. O sea, no te jode el haterismo. No te jode la gente que está ahí... Tiki, 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 tiki. No, me causan gracia y la verdad que los admiro mucho y me encantaría tener el tiempo que tienen ellos. Claro, para tener... Para poder escribir tantas cosas, o sea, o ver... No, no, al contrario, me siento más atendida que antes. Y a vos, Pablo, los comentarios de los odiadores te afectan? Mira, por suerte no tengo muchos. No, yo tampoco tenía. Es como que empezaron ahora. Ah, entonces voy a decir que ya están por llegar, tío. Están viniendo, Pablito. Pará, pará, pará. Están preparándote. Yo pensé que había zafado. No, 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 no. No, sí, por suerte tengo súper comentarios, re positivos siempre. Y me pasa algo muy loco que tiene que ver con esto que hablás recién de crear como una comunidad que cuando hay un comentario por ahí que no es tan bueno... Sí, atacan, ¿viste? Bueno, los bandaneros atacan. Es como, tipo, atacan. Entonces yo me siento defendida. Y hubo un comentario que a mí me cambió mucho la bocha. Porque sí, obviamente en un principio nosotros cuando estaba bandana no existía ni Google. Era Terra, no había Whatsapp, no existía nada. Era Nokia 1100, ni olvidaste. Todavía ni los SMS, ni los SMS existían. Apenas se empezaba a ver el BlackBerry que era como, no sé, una nave espacial que había bajado. Pásame tu pin. Todas las teclitas. Y a Google era una locura. Imposible, ¿cómo tecleaban esas cosas? Yo compré vicia que estoy así con el plantable y no puedo hacer nada. Bueno, la cuestión es que la verdad es que no, o sea, no... Tuviste que aprender con las redes sociales. Me pasó que tuve un comentario que me dijo una chica muy dulcemente. Somos mil que te estamos diciendo cosas hermosas. Y le está contestando a uno que te está diciendo cosas feas. Y ahí fue como, chao. Concentrate en la gente buena, en la que te tira para adelante. Por otro lado, chicos, hay que fijarse que hay un montón de bots y que generan por los portales, porque el otro día estuve estudiando con la gente de redes. Contando. Me decía, si no tenés haterismo, como que no te va bien. Te va a ser mismo. Bueno, aquí hay un mito de eso, digamos, que para crear una comunidad tenés que generar un, por ejemplo, algo que te polemice para dividir. Una te dego. Claro, pero para tener eso después es como que es lo mismo. Después te quejas por el hate, pero vos estás mismo alimentando eso. Te tenés que hacer, no me gusta, no me gusta. Te tenés que hacer putear como para que tener ahí una comunidad. Y bueno, es que sí, es que la polémica vende. Entonces la gente ahí ya toma partido y ya empezás en esa, pero bueno. No, no gusta, no gusta. Para mí no está bueno. No, no, no gusta, no gusta. Bueno, entonces, ¿te llevas bien con las compañeras de las que eran? Sí, somos hermanas de la vida. La cantante de Elio Valdés viene siempre acá. Ay, vos en los más. Y vive en Cabalango, sí. Vino estuvo acá cantando. Y vos la rompes, y vos la estás rompiendo. Y lo peor es que lo que más me jodía era en realidad que generen comentarios como igual la estás rompiendo, igual es la única que le hizo bien. Virginia es la que le hizo bien. Como si hubiese, chicos, yo me pongo re contenta. Y les contestaba porque me reía. Y le digo, sí, es una genia, sí. Se deben estar enrollando en su propio, en su propia... Veneno. Veneno, porque sí. Sí, sí, no, no. No, sí, nos llevamos re bien. Nadie puede entender cómo, a través del respeto, cinco... Porque había comentarios, che, re como machirulio. Cinco minitas, no sé qué. Yo me re... Me causa gracia, chicos. ¿Qué querían? Yo... Me pasaron tantas cosas malas. Y pasan tantas cosas malas en este momento, en la vida cotidiana de las personas, que realmente fijarse en una persona X que no conoces, que te apunta con el dedo. Yo creo que artísticamente estamos siempre expuestos a este tipo de comentarios. Y, bueno, creo que la valentía de poder mostrar lo que a vos te gusta hacer, sin pensar en los demás, es justamente la diferencia entre un valiente y un buen artista. A veces hay mucha gente que vos decís, este no tiene talento. Sí, bueno, pero se animó. Igual, sin ánimo de meter cizaña, por los estribizos que nos acabás de ofrecer, creo que no hay dudas de que la más grosa de las bandanas eras vos. La más importante. No me digas, estoy haciendo dieta, oye. No. Qué hermosa. Por si no se agarré, es la más relevante. Gracias, gracias. Y bueno, mira los videos, ahí siempre al frente. Sí, tal cual. Regalános un estribillo de algo, por favor. Lo que quieras. Hey, hey, hay una luz a tu alrededor. Hey, hey, que vende tu alma y tu corazón. Hey, hey, que va marcando tu dirección. Hey, hey, nene, hey. ¡Llega la noche, siga más treinta! ¡Llega la noche, siga más treinta! ¡Llega la noche, siga más treinta! ¡Cuadity, mañana a las nueve! Chicos, me levanté a las cinco de la mañana, no canto así. Mañana voy a cantar bien. Tenemos que improvisar. Cortá esto y va derecho a la serie. Claro, listo, listo. No, mañana, mañana lo hacemos bien. Bueno, andá calentando, andá calentando. Tengo la voz de Cacho Castaña. Eso es bueno. Medio Iorio, si tú quieres bailar. Ahí hay agua, si quieres. Una gata varela, ponele. Pero ¿sabes qué? Para el final de la nota te vas a pedir una improvisación con Seguimos en el 12. Ah, claro. Con la de Seguimos, con la de Caligari. Ah, bueno. O con la que se repita. Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, querrás, sabrás, seguimos en el 12. Guapo. Ah, tomá. Sacalo, bailá. Tres, tres. Espectacular. Qué generosa. Porque, de verdad, está muy lindo. Por favor, me gusta lo que canto gratis. No le avisen a nadie, pero cantaría gratis. Lo disfrutás, sos apasionada. Y bueno, que me gusta, chicos. Che, cortamos esto y lo subimos a las redes. No hay drama, ¿no? ¿Cómo? Cortamos el pedacito que cantaste. Recién lo subimos a las redes. No hay drama, ¿no? Ah, no sé. Vamos a tener que hablar. Excelente. No, sí. Chicos, por favor. Dale. Se logramos en el estudio bien y cuando esté... Esté hablando. Bueno, ¿y qué ha cambiado en ustedes, en sus vidas, en, no sé, en la cotidianeidad, tener más 30, tener más 40? ¿Qué cosas dejaron de hacer o qué cosas empezaron a hacer? Yo me empecé a organizar un poco porque... Ah, mirá. Bueno, es que claro, vos tuviste unos 20 ahí, movidos. Sí, yo empecé igual a disfrutar, como a tener 19. Sí, ¿viste? Es una segunda adolescencia. Sí, queme etapas, chicos. No queme ni tapas. No trabajen a los 19 años. Esperen a los 40. Eso es todo al revés. Bueno, pero viste que está, yo creo que es como una segunda adolescencia en la que empezás a preguntarte, che, ¿y lo que hago? ¿Me gusta? Viste, y empezás con los amigos, con la familia, con la pareja. Empezás como en esa de replantearte. Y te quedás solo. Y claro, y te quedás solo. O con la gente que uno realmente elige. No, pero es cierto eso, total. Viste, empezás a disfrutar más de los momentos. ¿Qué es lo que decías? Vení, gorda, vení, vení. Vamos a salir a tomar algo. No, tengo show en pantufla, tipo con el perro, el gato, Netflix. Y disfrutás, es como qué lindo quedarte en tu casa. Esas cosas que antes era un sábado en mi casa, ni loco. Claro, viste que te agarraba como una ansiedad de que te estabas perdiendo algo. Claro, sí. No, no, a mí me pasa también. Yo creo que lo fundamental de esta edad y lo más lindo es saber lo que uno no quiere. Sí. Lo que uno no quiere, porque después, bueno, lo que va sucediendo se vas eligiendo. Pero esto no lo quiero para mi vida, ya está. Es como, y te vas dando cuenta un poco más rápido de por ahí también este sexto sentido que creo que tenemos todos. Uy, yo cuando la conocí, esta piba era una chota, ya lo sentía. ¿Por qué no me di bola? ¿Por qué no me escuché? ¿Por qué no me escuché? ¿Cómo es las situaciones? Sí. Y yo creo que te empezás como a... Sí, disfrutás las cosas simples, eso que hablábamos. Sabíamos, tipo, antes, qué sé yo, los sábados a la mañana antes eran para dormir. Hoy es un hermoso, en silencio, la casa, sábado a la mañana, un mate. Viste, como que esas cosas simples pasan a ser como súper lindas y súper importantes. Las plantas, Pablo, las plantas. Las plantas. Me empezaron a crecer a partir de los 38 te empiezan a crecer las plantas. O sea, mi hermana está odiada, mi hermana tiene dos años menos que yo y es como pone un cactus y hace... Muere. ¿No? Yo tengo, parezco la de Batman, ¿viste? Claro, yo miré el gomero que tengo ahí atrás. Ese gomero, no hay una persona en las redes que no me pregunte por ese gomero. Escúchame, ¿cómo se reproduce? ¿Sacás gajitos? Ah, no puedo decir. Ah, porque yo quiero un gomero. No, sí, sí, un gajito. En Palermo ese gomero cotiza en bolsa. ¿En serio? Sí, querés irte ahí. Tengo como cuatro o cinco plantas, puedo ir y las vendemos, ¿eh? Sí. Mira, un kioskito. Empezamos a competir, te voy a sacar una foto de mi gomero, ¿eh? Ah, ¿también tenés? ¿Acá hay gomeros? Sí, sí, hay gomeros. ¿Hay algún campo de gomeros que me puedas llevar? Paren, chicos. En algunos barrios hay gomeros como árbol de vereda. Sí. En algunos barrios... Imagínate lo que son. No, 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 los amo, increíbles. Son hermosos. No, hermosos, sí, las plantas son re. Y las mascotas también. Vos tenés un montón. ¿Cuánto tenés? Yo tengo tres perros, sí, también. Gigantes, además. Tres, sí, goldenes, gigantes, así. Y que, bueno, viste, empezás como eso, viste, te alejas de las personas y te acercás a los perros, las mascotas. No, no, empezás como a entender el idioma, como que si se cambiara el chip y... Ah, sí, claro. ¿Los conoces? Viste decir, las personalidades. No, no, el ruidito que hacen. Sí, total. Yo tengo una gata que me habla todo el tiempo, es tipo, ¿querés comer? Me hace, no, eso no. Y me voy de gira ahora cuando vuelvo y me grita. Antes de irte se queja. Antes de irme cuando... Ella percibe que te vas. Ella se da cuenta que te vas a ir. Sí, porque no sabe lo que es mi casa cuando me voy de gira. Ropa por acá, ropa por allá. Andrea, te mando un beso. De Córdoba. Que es la que se encarga de hoy viernes, le toca. Todo. Chicos, tienen una energía increíble. Los dos juntos son dinamita. La van a romper. Va a salir muy lindo esto. Reiteremos todo lugar, hora, todo, por favor. Bueno, este sábado 6 de julio, o sea mañana, vamos a estar en el Quality. Y las entradas las pueden sacar ahí en mi Instagram. Está en arrobalestapablo. Hay un enlace, ahí tocan y ya pueden buscar las entradas de Córdoba. ¿Cuál es, Cata? Es Tiquetec, ¿no? En Tiquetec, si no, también están. Mañana una fecha importante. Si no nos tocara ocasiones de invierno, por ejemplo, mañana en Córdoba, que es el aniversario de la Fundación de la Ciudad, no habría actividad en las escuelas. Claro. Es casi un feriado. Tenemos la actividad ya programada. Programó para festejar el cumple de la ciudad. Empiezan un fernecito, empiezan ahí las vacaciones, la gente. Está bueno, está divertido. Te voy a hacer una pregunta importante para la gente que nos está viendo. ¿Entran niños o solo más de 30? ¿Es ATP? Totalmente ATP. Eso es un espectáculo para toda la familia. En cuanto a lo que charlamos, lo que hablamos, el idioma, todo. Totalmente con las vacaciones de invierno, muchas veces, a veces se piensa. Y algo loco que pasa, que inclusive a mí, no sé si será el pelo naranjo o qué sé yo, pero los nenes quedan así. Es como, es re fuerte. Bandana ha traspasado muchas generaciones. Está vigente. Está vigente en los niños. Por eso está buenísimo. Y me parece que los chistes y toda la impronta de Pablo, también tiene mucho respeto en cuanto al lenguaje y todo eso. Así que vénganse con la familia. Ahí está. Está igual. Todos juntos. Ahí está. Bueno, Pablo, vos ya lo sabés. Con la gente grosa hacemos selfie, así que no se van a salvar. Hacemos una selfie con ustedes. Ustedes quedense ahí. Acomodanos, Nolo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Tengan paciencia. Lo dejamos en la cama. Sí, los 40 no cuesta. Nosotros vamos atrás, Ed. Mirá, vení. No cuesta sacar los lentes. Y eso que tenés los lentes, vos. A ver. Ay, pero mira qué lindo encuadro. Ahí está. Ahí está. Está muy lejos. No, porque no entramos todos. Lo retaba. Mira, ahí va. Ahí está. Ahora una más, uno más. Ahí. Uno más. ¿Te ves, no? Sí, sí, sí. Ahí está. Gracias, chicos, por venir a visitarnos. Yo veía como una cosa con sombrero chiquitín. No, no. Che, lo he enseñado. Ay, hagamos el del dance dance. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eso es así. Un dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. Un dance, dance, dance. Esa es complicada, ¿eh? Para más cuarenta. ¿Hasta ahí o no? Para, para. Abre. ¿Qué? ¿Abre? Sí. Bueno, abre. Acá haces como un borrachito, ¿entendés? Bien. Abre tu mente. Párense. 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 La que baila. La que baila, no soy la bandana que baila. Poné la música. Vení, Fede. Vení acá. Yo sigo los pasos de Lourdes. No, no, Fede. Vení, Fede. Sí, sí. Párense. Esto es como el karaoke. Dale. El que, o sea, está bueno cuando bailan como el otro. Claro. No te puedo seguir. El clip este que te va a acompañar para toda tu vida. Vamos. Dale. Dale. Ah, poné la música. Fuerte. Estamos bailando con una bandana. Esto es... Bueno, ponelo al principio. Vamos, dale. No se escucha. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sabrás que este es el momento a vos. Y ahora... Un abrazo. Para adelante. Para adelante. No te la sabés, no te la sabías. No, no, no. La hecha tú. Muy bueno. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Muy, muy bueno. Si tú quieres bailar, tú querrás, sabrás que este... No te la sabés, sabrás que este... Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, a ti solo hay que seguir andando. A ti solo hay que seguir andando. Y ahora... Bueno, seguimos en el 12, ¿eh? Qué bien bailás las coreos de Bandana. No, no, Fede. Lo que pasa es que vos las ensayaste mucho de chica. Igual yo era grande, ya. Sí. Era grande. Vos, éramos grandes. Éramos grandes. Nosotros dos ya estábamos escuchando... Éramos más 30 de Pablo, más o menos. Escuchando radio, ¿qué? Sí. Y por Tijeta. Tal cual. Bueno, hasta el domingo en disco tenés 3x2 en vinos, espumantes, chocolates y golosinas También 25% de descuento en galletitas dulces, cereales, cremas y dulce de leche Además, capilares Elviv a 3.749 pesos Elviv o Elvive Y jabón skip diluible 4.295 pesos Y hay más, costilla de novillitos 5.999 pesos El kilo No te olvides que también podés comprar online Ahí está, mirá, empezamos a acordarnos de qué escuchábamos cuando éramos jóvenes Así es, ya seguimos tirando algunos nombres Dale Dante, ¿qué preparaste? Ay, a ver Mirá lo que está esta tarta de jamón, pollo y queso sin utilizar masa y nada de harina Increíble, tenés que hacerla Si te querés tentar comer sano y delicioso, seguí la receta Es importante que para esta receta podamos armar una cazuelita con papel de aluminio Para eso nos vamos a ayudar con un bowl, que puede ser de vidrio, de aluminio o lo que tengan De acero inoxidable Ponemos abajo el papel, luego vamos doblando los bordes Y formamos como si fuese una cazuela de papel de aluminio Y una vez que la tenemos lista vamos a preparar el relleno Para eso vamos a mezclar en un bowl dados de pechuga de pollo cortadito en cubos y condimentado con un poco de sal Después le vamos a agregar un poco de jamón cocido, de queso también cortado en dados Le vamos a poner un huevo, mezclamos bien, rellenamos nuestra cazuela y la llevamos al horno Esta receta la pueden hacer con lo que quieran Con zapallitos verdes, con choclo, con espinacas, con acelga Con lo que se les ocurra y no estamos utilizando harinas ¡Ay, qué rico! ¡Date! ¡Bienvenido! Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme Yo me siento tan chiquitito cuando vengo con tres grandes como ustedes Pará, lo que sí... Che, quiero decir algo, Dante estaba ahí atrás y quería bailar Se sabía la corio Se sabía la corio entera La verdad que me ofendí Yo estaba practicando ¡Abre tu mente! ¡Qué me hicieron pasar! ¡Qué feo! No nos dimos cuenta, no la vimos La próxima No la vimos ahí, porque no nos dimos cuenta, pero si no te tenemos que haber hecho patrón ¡Claro! Por favor, yo tengo un movimiento de cintura muy importante, ¿no? Lo sabemos, lo sabemos Lo hemos visto Che, qué bueno que está esto que no tiene nada de harina, o sea, aptos celíacos y... ¿Sí? Totalmente... ¿Te compras una pascualina, digamos, para celíacos? Muy bien Este... No tiene harina para aquellos que se están cuidando Claro Que hacen una dieta keto Está perfecto, ¿no? Captaste la idea, Nolo, porque justamente la idea era no usar o darle una mano a aquellos que no usan, no quieren consumir harinas y quieren comer una tarta Entonces esta es una preparación que contiene lo que vos podés poner adentro de cualquier tarta sin comer harina La única desventaja que tiene, porque yo te digo, las cosas lindas y las cosas feas Es más difícil comer con la mano Y que no lo podés calentar en el microondas Ah, claro, porque tiene aluminio Papel de aluminio ¿Y cómo lo calentar en el horno? En el horno, directamente Hay gente que mete papel de aluminio en el microondas, pero empieza a chispear un poquito No, no hay que tener cuidado con eso Entonces es preferible no hacerlo, ¿eh? Este, caliéntanla directamente en el horno O a baño María Pero una opción para los que no quieran utilizar harina Otra pregunta que tiene que ver con lo culinario me va a acompañar Alejandra Sí, mira Que tiene un agradecimiento Mirá lo que nos mandaron, acá lo tenemos, mirá No, salame Sí, pero me gusta Ya el papel, el papel lo dice todo, mirá No, mirá el hongo que tienes y salame Mirá lo que es esto Sentí, sentí Lo puedo ver un poquito Sentí Ahí está, mirá Olé Sentílo Ay, Dios La mufa del salame, por Dios Bueno, a ver, mientras Ale nos dice Esto vino Dale Para el hermoso equipo de Seguimos en el 12 Gracias por permitirme compartir con ustedes los festejos De su tercer aniversario María Gabriela Rodríguez desde Oliva, Córdoba ¿Se acuerdan que nos prometió que nos iba a mandar y nos mandó? Acá cumplió Gabi, gracias Esto es bien casero, tiene tripas buenas, tiene buen hongo Esto habrá estado en algún sótano, en algún galponcito bien guardado Los envidios Siempre han chanfleado Se han fleado bien finito porque de esa forma lo que haces es ver todo A lo largo de la preparación del salame Entonces como que te jactás del salame que estás haciendo Perfecto Porque cortás más superficie Era por eso que se cortaba así Claro, y finito porque se come mejor el salame finito Se disfruta más Se disfruta más Se te desarma en la boca y no tenés que estar ahí Claro Ay, qué lindo Nos queda la duda, Dante, de cuántos años tenés, eh Tan bandanero que resultaste ¿Cuál será tu edad? Yo tengo 47 Los dejé a todos mudos No se te cayó nada Qué bien que estás, como dijo Lourdes En cena Mentira No, soy modelo 77 Mira No llama la atención el... Acá están preguntando qué come, Dante, para estar así No, no tengo cana, es verdad Es muy buena la tintura que usa Ravero Ruiz Ahí está Ay, qué me pasa Gracias, Dante Un placer Como siempre Ay, qué personaje Bueno, el... En serio, qué bien que está Fede Tiene una estrella, la de él no lo y mía Yo tenía un año más Yo creí que era más joven El Dante sí parece más joven, sí Yo soy más joven que vos Sí, cuatro Cuatro menos Yo tengo 44 El 24 de julio llega el gran sorteo del gordo de invierno de la Lotería de Córdoba Atención, porque este año sortea 100 millones de pesos por 2.500 pesitos la fracción Y todos los miércoles sorteo por compra anticipada de 2 millones de pesos y 4 LEDs que salen sí o sí Ya son más de 100.000 los cordobeses que tienen su billete y vos Vos, vos que estás ahí, ya tenés el tuyo Conseguí tu fracción a 2.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba Ahí está, bueno, y suerte para todos Bueno, y hablando de baile Sí, hablando de baile, vos podrías haber participado en este concurso que tenemos en Seguimos Intenté, pero no me salió, por suerte no hay registro, no hay grabación El Barto Dance Ay, qué lindo ¿Se acuerdan? Venimos de hace tiempo, hace semanas, con esto del Barto Dance Ahora que se viene la granja de Cenón en las vacaciones de invierno en el Quality Muchos videos que nos llegaron, muchos niños y niñas bailando Lo bien que se sabe en la coreo, cómo la practicaron, cómo la ensayaron Hubo coreos en familia, hubo coreos de niños y niñas, de primos, de amigas Sí La verdad nos inundaron de videos, pero hay que elegir finalistas El final, para los que no saben por qué no están obligados todos a conocer a los personajes de la granja de Cenón Si bien son muy populares, Barto es el amarillo, ¿no? Claro, el gallo El gallo El gallo Bartolo Si bien en este video sampler demuestra que el protagonismo lo toma la cabra O es una llamita Es una llama Una llama, un oso y un oso, un lobo Ahí está Vos querías decir que era el ghost, como se dice ahora de Messi Ahí está Es el ghost, es la cabra Bueno, tenemos finalistas que se lucieron con el Barto Dance de la siguiente forma A ver Aldana Gudiño, primera finalista, video número uno Le salió perfecta la coreo Pero mira que bien Una bailarina, Aldana Número dos Este le metió DJ ahí, ¿eh? Tiene tres añitos, Julián Y parece Bizarrap Claro, mirá, le metió DJ con lente, con gorra ¿Es que así arranca? Claro, claro, por supuesto, ¿viste? Mirá, mirá Disculpenme, pero la actitud que tiene es todo Vamos Hola, Keira Video número tres Keira Ailén Bordón Preciosa, Keira Por favor Muy bien Qué bien, Keira ¿Y este? Pacha Ander Heredia Ay, qué hermoso Muy bien Video número cuatro que está participando Todo un bailarín, ¿eh, Ander? Y participan por un pase espectacular, Fede, ¿eh? Es un meet and greet Nada menos Nada menos Para conocer Barto dance Barto 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 dance Barto Cristian y Género Romero Video número cinco Genios Barto Barto dance Barto dance Barto dance Como se aprende el acoreo, ¿eh? Sí Y a nosotros no nos sale, Fede A nosotros no nos sale Es una acoreo nueva Que es parte del nuevo show de Laranja de Zenón El Barto dance Sí, sí Y que es parte de lo que Aprendimos ahora Van a ver ahora en el show Aplauso para todos los participantes ¿Ves? Esa Que es bien nueva Vos no la haces No la cancherías como por el dance, dance, dance de bandana Dance, dance Barto dance Barto, Barto, Barto Bueno, ¿cómo hacemos el anuncio? ¿Sorteo con la app? ¿Todo? Vamos a la app Vamos a cargar Dale Video número uno El dos El tres El cuatro Y el cinco Ahí está Ah, y tenemos que elegir dos ganadores Sí, hay más chance Hay más chance Hay chance Qué bueno el meet and greet Me imagino ese encuentro ahí con Bartolo Con Bartolo Van a ver a todos los animales de la granja Se van a poder sacar fotos Y van a poder disfrutar del show Todo eso juntos Bueno, a ver ¿Vamos a empezar? Le pongamos comenzar, dale Atención Métele comenzar Y arrancamos con la cuenta regresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ganadores Video número dos Y el número tres Número tres ¡Bravo! Ahí está Juli Pizarrap El mini Pizarrap Julián de Tresalio Felicitación Juli Y el número tres La bella de Keira Y la en Bordón Que también es ganadora Me encanta Keira ¿Sabes qué? Yo no sé por qué me vino Ale Que de acá a unos años Este El ganador del video número dos Y te va a parecer Como en algún lado Con una multitud de gente Y le vamos a ir a hacer nota Y nos va a decir Yo gané un concurso Y ojalá, ojalá Ojalá que sí Bueno, gente Sí Tenemos más premios Más regalos Más últimos momentos Bueno, felicitaciones a los ganadores Enseguimos Nuevos últimos momentos Lo digo en plural Porque son distintos Diferentes Vamos a seguir regalando cosas hoy Regalamos más cosas Tenemos ¡Vete a la sede! Dos pares Para Fest Infantil Don Diego Tercera edición Este domingo 14 de julio En el Club Sociedad Belgrano O sea, este domingo no El otro Sí Este domingo 7 El 14 del 8 Ahí está, perfecto Para que se organicen con tiempo El domingo de la final De la Copa Argentina ¡Ay, claro! ¿Llegaremos? Sí Costó, pero llegamos Y después Vamos a tener también Tres pares Para humor de madres ¡Ay, me encanta! El 6 de julio En el Quality Teatro Con Mavi Con Carlita Dionisio ¿Se acuerdan? Mavi Con ellos Carlita Genia Sí Sí Muy linda Muy buena obra Muy linda Es muy gracioso Y nos hace sentir A todas muy identificadas Y también a los varones Sí, obvio Si somos humor de madres También nos sentimos Identificados los padres Total Tres pares Para humor de madres Todo esto Mientras tenemos En vigencia El último momento Con el que abríamos Seguimos hoy Que es para Hola Está Pablo Con invitada especial Así es Con el Lourdes de Bandara Che, ¿es porque es viernes Que regalamos tanto? Porque empiezan las vacaciones Y porque estamos regalones hoy Me encanta Sí, me gusta, me gusta Bueno, mientras ustedes Nos mandan Por favor, aclaren muy bien Cuando mandan el mensaje Para qué entradas Están participando Qué quieren ir a ver Y nos dejan todos los datos Con nombre, apellido Y últimos tres del DNI Así pueden participar Nueva pausa En Seguimos Ya ven Seguimos acá en el 12 Autorremis Primero y mejor Viaja cómodo Fácil Rápido Y seguro Estamos en toda la ciudad A solo 5 minutos De su casa Y ahora Encontrarnos en el aeropuerto 3516 72 77 77 Y a informar Por un momento Frenar Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el 12 Si una vez Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Aquí solo hay que seguir andando Bueno Momento mágico Enseguimos Si escuchas esta canción ¿Qué película es? Mi amigo fiel Toy Story Muy bien ¿Y sabían que existe una Toy Story land? En los parques de Disney Exacto ¿De serio? ¿Y sabían que vos vas caminando por las calles Y de repente te podés encontrar con los soldaditos de Toy Story? Qué divina ¿Y morís de amor? Bueno Todo esto porque estamos compartiendo el viaje De la gente de Magic Dreams Con las quinceañeras y la flor Flor Ferrero Es que precisamente ese es un lugar Donde de la mano de Magic Dreams Podés ir a descubrir la magia Bueno A ver ¿Qué nos acaba de mandar la flor? ¿Por dónde andará jugando? Buenos días Desde un lugar Realmente Que es para reírse Pero también emocionarse y llorar ¿Por qué? Porque les doy la bienvenida A Toy Story Land Estamos en Hollywood Studios Que es uno de los parques más increíbles de Disney Porque tiene una conexión directa A todas esas películas que nos marcaron Y no me vas a decir que Toy Story no los marcó Así que los invito a vengan Acabamos un viaje al infinito y más allá Vamos a acercarnos Es espectacular Esta tierra justamente que hicieron de Toy Story Fue pensada obviamente Después de la cantidad de audiencia que vieron en la película Todo lo que salía cada vez que pasaba una de las películas Una nueva edición Y cuando estrenó esta parte del parque de Hollywood Studios Fue casi récord de fila Porque nadie quería perderse lo que estaba pasando acá Venga, nos vamos a acercar un poquito Y les voy a contar Que hay en esta parte del parque Que está destinada a la película de los muñecos Vení, le voy a decir a Cami Que se acerque un poco más para allá Porque el primero que te recibe acá Es Buzz Lightyear Que cada tanto se tira algo Habla Y es realmente como el muñeco Pero a ver, ahí Ahí está Bueno, todo el tiempo te está diciendo cosas Y cada uno tiene una atracción diferente Acá estamos viendo la de Buzz Lightyear Y vengan, ahí de fondo se ve justamente La caja La nave Porque un personaje acá Lo llevan y le ponen una atracción de fondo Para que vos puedas disfrutar Y sentirte realmente Adentro del juego ¿Se dan cuenta que acá es al revés? Que los muñecos son gigantes Y nosotros chiquitos Bueno, este es un poco pensado Para que también nosotros seamos Cuando entramos a Toy Story Land Los que nos citamos muñecos Jugando en realidad con ellos Que son los enormes Vengan Esta Es una Bueno Y todos los detalles, ¿no? Las cajas Los juegos que podés encontrar En la habitación de Andy Y una De las estrellas Sin lugar a dudas Es La montaña rusa Que lo tiene Al perro Como protagonista Y que sale Lo podemos ver Desde diferentes lugares Del parque Nos vamos a acercar Un poco más ¿Ven las lucecitas? Que te sentís Un muñeco vos Es impresionante Y la gente Y la gente acá Hace mucha Pila Para entrar Acá A una de las atracciones Buzz Lightyear está ahí Y Por acá Se puede ver Se puede ver A Woody Y a Jessie Que aparecen Los personajes Para que te puedas sacar Una foto Increíble Toy Story Land Vengan Vengan más para acá Que les quiero mostrar esto Las lucecitas La verdad es que es grandioso Meterse de esta manera En una película Porque uno piensa Que nada más esto pasa En la película Y no Mirá Ahí va a aparecer Ahí va a aparecer ¿Lo ven? Ahí Muy bueno No saben La cantidad De fila Que hay Para subirse A esa montaña rusa Que Slinky Dog Te lleva por todos lados Y te hace ver Toy Story Land Desde arriba Bueno Para comer Acá Miren Acá tenemos El dominio ¿Se acuerdan? Muy bueno Cada lugar que ves Y ponés los ojos Tiene una referencia De la película Que creo que Ale Va a estar de acuerdo Conmigo Te toca los corazones Bueno Vengan Vamos más para acá Que les quiero mostrar Un poquito más Porque la foto De Toy Story Land Se hace Acá Cuando aparece Esta pelota Que vos la ves Y Inmediatamente Te llega a la película De Pixar Y por ejemplo Vos podés acá jugar Y hacer una foto Así Mira Así Voy a hacer una selfie Voy a hacer una selfie También Porque con la gente grosa O con las pelotas grosas Nosotros Nos sacamos una selfie Y vengan por acá Adentro De repente ¿Tenés fecha de regreso? Hola Hola No sé si tengo fecha de regreso En realidad Tienes esos globos Que están atrás A ver Tengo ganas de tomarme uno así Y que me vaya llevando No se lo ven ahí Miren ahí Lo vemos Lo vemos Lo vemos Claro Estaba pensando Que con los regresos Tenés toda una historia Vos No quiero ser pájaro De mal agüero Con los aeropuertos Tiene historia Totalmente Totalmente Regreso y abandono Es como que están En el top de 2024 Con tema de aviones Bueno Atención Estoy en Hollywood Estudio Sigo acá Recién pensaba Que les mandé Un recorrido Por Toy Story Land Era más temprano A esta hora Ya estoy toda Transpirada A 36 grados Acá en Orlando Pero Hay mucha gente Impresionante Lo grande que es el parque Hoy me pasó algo Que a la mañana Estaba toda la gente Haciendo fila No saben Era como Cuando salís de la cancha Cuando salís del Kempe Que de repente Hay no sé Un solo puesto de Chori Y van todos ahí Bueno Esa magnitud de gente ¿No? Y yo digo Che Hoy va a estar complicado El día Porque hay un montón de gente Bueno no Es tan grande El parque De Hollywood Studios O sea Cada uno de Disney Que se van distribuyendo Por las diferentes atracciones Y uno puede disfrutar Voy a dar vuelta a la cámara Para que vean La ambientación de este parque Que para mí Es uno de mis preferidos Ustedes me van diciendo Si se corta No, no perfecto Si lo pueden ver Porque ven que tienen Ven que tiene la ambientación De la época dorada Del cine Hollywood Y cada puesto que ves Cada lugar que ves Es un lugar para sacar una foto Donde se podría hacer perfectamente una película Hoy fuimos a ver Cómo se hace Indiana Jones Muy bueno Seguro loco Se prende Mi saga favorita Se prende fuego Adivine ¿Sabes qué Fede? Aprendimos Cómo se Cómo se Trompean ahí Cómo hacer una buena pelea Bueno Cuando vuelvo Te enseño Pero Esto es todo Como se dice Hollywood Studios Entonces es todo muy hollywoodense Acá vemos de nuevo edificios con estética de art deco Colores Y acá estamos como en el Boulevard Central Cuando entras para el parque Y te empiezas a ir a las diferentes atracciones Pero esto es un insignia acá de Hollywood Studios Que les juro que desde el momento que entras Estás viviendo una película Porque por ejemplo Hoy entramos por ahí Bueno Primero está esta línea Para que la gente se saque fotos Y yo creo que se la estoy arruinando El fotógrafo va a pensar que Ya veo que me cobran la foto Me cobran No, pero Pero Desde que entras para ahí Por ese lugar Sí Hay una voz que te dice Bienvenidos A vivir este sueño mágico Junto a Disney Les damos las bienvenidas A este día Espectacular En Hollywood Studios Que disfruten toda su jornada Y se calla la voz Entonces como que estás En The Truman Show ¿Me entienden? Porque alguien te está relatando tu vida acá Es así Y bueno Y por ahí Vas a diferentes lugares Como les decía recién Tenés que ir para Indiana Jones Podés ir también Como para el lado del teatro chino Podés ir a ver ¿Por qué no? Frozen Y si no Sacarte unas buenas fotos acá Comprarte uno de estos Estos ventiladores para la cara A mí me parecen una joya Les digo Hay chicas Del grupo Magic Dreams Que se lo compraron Ventiladores para la cara Y en mi casa Sí, porque morís de calor Escucha Vos sabés que me decían Mis papás me van a decir Que es como se dice ahora Viste Una compra Bastante pava Yo decía De ninguna manera De ninguna manera Mándale un audio a tu papá Que lo vamos a justificar Porque el calor Que hace Esto te digo Que es Pero Una hermosura Sale 19 dólares Esto Miren A ver Justo me tocó Una de España Qué bueno Para Está atendiendo Les voy a contar una cosa Cada persona que trabaja acá Tiene ahí el nombre Y de dónde es Entonces por ejemplo Alejandra Beggini La Pampa Entonces vos sabés De dónde viene Y más o menos Te podés imaginar Qué idioma habla O no sé Capaz que vos sos de Madrid España también Entonces le podés decir algo Bueno ¿Ven qué lindo que es por acá? Toda esta ambientación Le quiero preguntar Hola Hola Elena ¿Cuánto sale esto? 24 dólares 24 dólares Ok ¿Y cuántos? ¿Los están llevando muchos? Con este calor Sí O sea Acaban de reponer Lo que han puesto A todos los días Ah Mira Lo acaban de reponer Y lo reponen todos los días 24 dólares ¿Ustedes quieren uno de regalo chicos? Regalo Regalo Me encantó Sí Pongamos Regalo Regalo Para que se llaman Dale Hagamos Mitá vos y mitás nosotros De ninguna manera Van a tener que venir acá Para cosas Bueno Elena ¿Cómo notas el parque hoy? Está muy lindo ¿No? Sí 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 Lo único que yo hace mucho calor Pero vamos Está muy bonito Sí Escucha ¿Cuál es para vos El lugar que no te puedes perder De Hollywood es tuyo? Yo iría a Fantasmic Que es el espectáculo de por la noche Que es a las 9 y media Y es uno de los mejores espectáculos De Disney World Y luego A ver A mí me gustan mucho Los Las sitios de disparar y tal Entonces hay una Hay un sitio en Toy Story Mania O sea Toy Story Land Que es Toy Story Mania Que está muy bien Y luego han abierto de nuevo Rock and Roller Coaster Que es una atracción bastante fuerte Y a mí me gusta Toy Story Mania ¿Está bueno trabajar en Disney? Mola mucho la verdad ¿Sí? Ya yo estoy muy contenta Vamos el tiempo que llevo Bailándole besos de Argentina ¿Viste que Argentina ganó anoche? Ah ¿En la Copa América? Sí Ah, enhorabuena No lo sabía Qué hermosa Bueno, pero O sea ¿Te cansas de ver todos los días lo mismo O no? Trabajando acá Todos los días lo mismo Porque yo O sea, trabajo como en una zona Entonces puedes estar con los carritos Pues estar en Toy Story Land Puedes estar en Star Wars Así que Es como cada día distinto Y como cada día viene gente nueva Pues no vamos No se repite nada ningún día ¿A dónde puedo mandar el currículum? Ah No Yo lo hice con la universidad Pero luego también está en Disney Tiene una página Disney Para buscar también trabajo Ah, listo Bueno, vos decís que aceptan Alguna argentina Alguna argentina que no esté viendo Seguro que sí Listo, gracias Bueno, chicos Cuando yo Flor, vos no volvés más Vos te quedás en el doce, Flor Che, qué piola, Elena Una mona Divina Pero bueno Uno siempre tiene que saber Estos datos, chicos Obvio, Flor Tanto que hablar del calor Sí 41 la térmica Ahora en Orlando Entré y me fijé 41 La térmica Sí, sí Y la máxima La máxima era de 36 Hoy que ya la pasamos Pero sí La sensación térmica Pero totalmente puede ser así Ayer en Epcot Mirá, pero no me animé No me animé, Flor Es mucho, ¿eh? Después contame si te animás Sí, porque las chicas Sí, porque las chicas Bueno, no, no Sí, yo me subo a todo Pero sí, o sea Voy a esperar que me baje un poco A hacer la digestión Que las chicas ahora están comiendo Y me voy Y me voy para allá No, les quería contar esto Y perdón que estoy toda transpirada Pero se los quiero contar Anoche volvimos de Epcot Después de la lluvia Después del 4 de julio Que no saben lo que fueron Los fuegos artificiales Vieron que ayer vimos Todos los looks en vivo Acá en Seahímos De cómo estaban Los estadounidenses Vestidos para su vida De la independencia De los fuegos artificiales Blah, blah, blah Llegamos y vimos los penales Con un grupo de brasileros Chicos No Se armó Pero por suerte Miren, miren quién ganó Justo tengo acá Una camiseta Con esto me despido Que qué bueno Porque me tocó Argentina Y me tocó también Una camiseta de River Amigos Están contentos Por el triunfo de anoche ¿Sí? Ahí está Muy, claro Chau chicos Nos vemos Qué lindo Flor Hermosa Hermosa paseo La verdad Gracias Que vamos disfrutando con vos Viendo cómo disfrutás En Disney Y no hay forma Yo creo que uno ahí Pierde la edad Pierde la edad Vos ahí vas a disfrutar No importa En qué rango etario estés No lo contanos Quiénes ganaron hoy En Seahímos Atención Los ganadores Hola más 30 Para los ganadores Primer par de entradas Para Lourdes Montero 173 Segundo par de entradas Para Mariana Romero 252 Ganadores Humor de madre Mariela Libadoitis 493 Sternole 083 Y Belén Cicerán 601 Para el Fest Infantil Don Diego Carola Ibáñez 010 Y Miguel Acevedo 869 Los ganadores Para ir a ver El Fest Infantil Don Diego Pero muy bien Qué manera de regalar cosas De ganadores Bueno A ver La semana que viene En Seguimos Vamos a empezar Junto con ustedes Las vacaciones de invierno Recomendación para las familias Si nos están escuchando A esta hora No se pierdan Los programas de Seguimos Porque No solo los vamos a acompañar Los vamos a divertir Se tienen una hora y cuarto Garantizada De tener entretenido A los chicos Y las chicas Y algo extra Puede surgir Hay sorpresas Hay sorpresas Hay regalos Presten mucha atención Sí, sí, sí Les vamos a hacer Más fácil Las vacaciones de invierno Claro Es así Viste que todos los chicos Están esperando algo Para las vacaciones Bueno Y si algo es Puede ser Seguimos Va a ser su aporte Y aprovechen Y hagan lindas aperturitas Y aperturotas en familia Ahora que van a estar todos Y nos mandan Claro Seguro vamos a tener Más gente Más público La semana que viene Puede haber abuelos Abuelas Tíos Tías Primos Familiares Que vienen de otros lados Mascotas Puede haber Lo que quieran Perrunos Gatunos O cualquiera Pajaritos Lo que quieran A descansar A descansar A descansar unos días Nosotros venimos Nosotros estamos Claro Nosotros seguimos Desde el lunes Nos vamos viendo fotos y videos de ustedes Buen fin de Gracias Vamos a disfrutar Un rato más Ven y sentate Hay lugar para vos En la sobremesa No vamos a reír Y a informar Y a informar Por un momento Frenar Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el dos y una vez más Que corran Que corran todo lo demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Aquí solo hay que seguir andando Seguimos en el dos y una vez más 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 Gracias.